El punto de partida, como dices bien, es mi historia personal. Yo trabajaba en cine y vivía encima justo de una tienda de alimentación donde estaba esta niña Lucía, esta niña china, que vivía casi ahí después de clase y hasta las últimas y largas horas de la noche. Y entonces me hice súper amiga suya y fuimos colegas de pulseras, todavía tenía alguna pulsera suya, de ayudarla con los deberes y creó un vínculo muy especial hasta que un día su madre me dio una carta para que le explicara qué edad y era la carta de los Reyes Vagos. Y a partir de ahí hay que ver la película para entender qué pasó conmigo y con esta relación. La peli va de eso, de dos niñas, que son las dos de origen chino, que acaban en el mismo cole y piensan todos los profesores que tienen que ser amigas. Cuando una es una niña adoptada, que es más española imposible, con unos padres de españoles y con toda su cultura española, y la otra es una niña que sus padres tienen un bazar y está argentado y es una niña china. Entonces no puede haber personas más diferentes en este mundo, pero que físicamente parezcan lo más semejante, que es algo que siempre también me preocupa sobre la identidad, la mirada del otro sobre tu identidad. A mí me miras y me defines como alguien gordito, simpático porque sonrío mucho y muy habladora. Entonces debo ser alguien muy abierto, que me expongo con facilidad. Ya estás haciendo unos juicios de valor sobre mi persona que son lógicos y normales, que yo también los cometo. Pero cuando hablamos de raza o de aspecto físico o de sexualidad, esos juicios de valor pueden ser muy dolorosos. Ser la china en vez de ser la persona, ser el mariquita en vez de ser el chico. Estas cosas pueden definirte mal. Y esa mirada de fuera es la que con las películas yo siempre intento hablar de no miremos desde fuera, miremos desde dentro. Pero no somos nosotros y ellos, sino todos somos nosotros. Me ha ayudado de una asociación que se llama Liguay, que está compuesta por una psicóloga y socióloga que trabajaba en Usera, que es en la Chinatón de Madrid, con las familias chinas. Y por otro lado con Shiro, que es una chica que es performance activista de la diáspora china. Entonces ellas me chequeaban todo, la comida de los platos, cómo estaba distribuido el bazar, porque el bazar hubo que construirlo entero, cómo era la casa de esta familia china, qué decían, o sea, todo está chequeado y observado por ellas, incluso las secuencias más duras. Y ellas me aportaban ideas y en el casting también fueron mi voz y mi traductor simultáneo. Y sin ellas no podía haber hecho la película. Pues antes de estrenarla, por este pudor y por querer ser respetuosa y no posicionarme, enseñé la peli a la comunidad china. Muerta de miedo, ¿eh? Muerta de miedo. Y entonces de pronto yo les dije, perdonadme, esto es una película hecha por una occidental, seguro que hay algo que no es correcto. Y ahora después, cuando termine la película, hablamos, el coloquio y tal. Termino la peli y es que no pude, no me dejaron hablar. Enseguida una señora cogió el micrófono y dijo, esa madre, me siento representada en esa madre, porque claro, yo también he sacrificado todo por mis hijos, he cambiado mi vida, he dejado mi casa atrás, o un adolescente de pronto cogía el micrófono y decía, ya, pero ves, esa madre no le está dando el amor que necesita a su hija, porque yo no quiero que me des dinero, lo que quiero es tu tiempo. Y de pronto se surgió ahí un coloquio que yo me quedé callada durante la hora y pico que duró y observaba y decía, súper interesante, esto está pasando y no me atacan a mí, no atacan la película, están hablando de algo que nunca habían visto representados en cine, que es un problema generacional. Nada más que tú, Lucía. Todavía no. Estoy muy agobiada porque la película ya lleva cinco semanas en cartel. Sí, el 6 de octubre era. Sí, el 6 de octubre y ya vamos a hacer justo, sabes que se cuenta por semana. Entonces ya estamos muy agobiados porque, claro, vienen grandes películas que te quitan de cartel, todavía seguimos ahí en los cines, y Lucía todavía no me ha escrito. Entonces tengo mucho miedo de que la película pase y Lucía no la vea. Confío, ojalá, que la comunidad china viene mucho a ver la peli y que haya corrido la voz y que me quede poco para volverla a ver. Me encantaría. Gracias.